Hola, muy buenos días. Pues aquí encuentro de nuevamente con Don Juan. Pues agradecerle a esa persona, ¿verdad? De corazón noble por ver nuestros videos y por solidarizarse con los más necesitados. Pues te agradezco mucho, Ingrid, y que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Igual ahora le voy a hacer entrega a Don Juanito, estas dos camisas y un suéter. Pues ahorita voy a platicar un poco con él. Don Juan, ¿qué es mi camisa? ¿Qué es mi camisa y mi suéter? Sí, ¿qué es mi camisa y mi suéter? ¿Qué es mi camisa y mi suéter? No, 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 no. ¿No para probar si es mi camisa? No, no es mi camisa y mi suéter. ¿A un covilón? Sí, a un covilón. ¿Sí, sí, verdad? Sí, no, sí. No es maquina y suéter. Porque no hay másITO. ¿Sí? Ya, sí. Sí, sí. Sí, sí. A la cita también. Bien. Es una red. Es una red. Si está en la casa de un suéter. ¿Cómo es? Me gusta la playa. ¿Y aquí? Um, cabal. Me gusta el abuelo. Sí, me gusta el abuelo. Es un abuelo. está muy contento de Juanita como podemos ver así es como mide su ropa así es como lo pruebas para ver si le queda bien está muy emocionado como agarra de los lados y de los lados y como tiene que quedar para ver si le queda es que él sabe como medir su ropa porque nosotros tenemos que poner está bien cabal es que tiene que sentir es que se va a conseguir es que vamos a conseguir ¿es que está tomando el algodón? ¿es que está aquí? ¿es que ahora está aquí? ¿es que está aquí? ¿es que está aquí? ¿es que está ahí? Así como vemos a don Juanito que está alegre, se emocionó bastante por ver sus camisas que sí le quedaron, entonces esto es lo poco que estoy entregando y me falta lo demás entregar, pero poco a poco voy entregando a las familias. Así como nos cuenta don Juanito que se siente muy feliz y agradecido. Gracias a Ingrid por la alegría que se siente don Juan por tener sus dos camisas y su suéteres. No, no se puede derrotar de las familias. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Pues aquí estábamos de paso y encontramos los hijitos de Dona Paula y pues decidimos a dejarles la ropita que les queda. Bueno, entonces vamos a buscar a otros niños. Ya quedaron ya diferentes. Yo creo que sí, ya no me acordaba de los zapatitos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. ¿Puedes que? ¿Cómo vamos? O la gente es mejor. ¿Me entiendes? Yo soy tu nueva mamá ahorita. A partir de hoy. No está muy pequeña. Sí. Es más duro, más duro. Espérate, hay que aflojarle la cinta, creo. ¿No le quedo? No le quedo. No, no se ve. Me estoy contento. Ya, está bien contento. Eh, que mal leito. ¿No lojan aquí? Ahí está, ¿de? Ahí está. Hey, ahí está. ¿Con quéante? Si. Seguí, si aquí, si lo que hiciera, No, 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 no. Enough. Adiós, adiós.